Son lo más bello que Dios ha creado Yo daría con gusto mi otro costado Son una caja llena de sorpresas Y nos sentimos perdidos cuando se alejan Mujeres, nada que sea más bello que las mujeres Nada que se compare con las mujeres De niñas a mayores, siempre mujeres Mujeres, damos hasta el orgullo por las mujeres Juramos y prometemos por las mujeres Sin ellas somos un puerto sin mar Somos el pecado sin pecado Morimos de frío sin su calor Sueñan con la llegada de un caballero Mezcla de superhombre y aventurero Libres como palomas cuando andan sueltas Tiernas y fascinantes cuando se entregan Mujeres, nada que sea más bello que las mujeres Nada que se compare con las mujeres De niñas a mayores, siempre mujeres Mujeres, damos hasta el orgullo por las mujeres Juramos y prometemos por las mujeres Sin ellas somos un puerto sin mar Somos el pecado sin pecador Morimos de frío sin su calor Mujeres, nada que sea más bello que las mujeres Nada que sea más bello que las mujeres Mujeres, de niñas a mayores Mujeres, de niñas a mayores Siempre mujeres Mujeres, damos hasta el orgullo por las mujeres Juramos y prometemos por las mujeres Sin ellas somos un puerto sin mar Somos el pecado sin pecador Mujeres, nada que sea más bello que las mujeres Nada que se compare con las mujeres De niñas a mayores, siempre mujeres Mujeres, damos hasta el orgullo por las mujeres Gracias.